Bueno, mi nombre es Magda Fernanda Camacho, estamos en la ciudad, en la hermosa ciudad de Cali. Soy ingeniera industrial, soy hija de Dios, soy una mujer, cabeza de familia. Y ahora, capacitándome continuamente con lo que, las oportunidades y las herramientas que se nos presentan, y una de ellas es Venden Lili. Bueno, en este momento estamos aquí, como usted dice, donde ocurre la magia, donde transformamos telas en productos para suplir una necesidad. Tenemos la parte de las máquinas, que es donde se confecciona, toda el área productiva, donde empacamos, está el área de planchado, corte. Bueno, nosotros llegamos a Vende en Línea, precisamente por información a través de las redes sociales. Yo vi la publicación en Instagram, llené todos los datos, diligencié formularios, y bueno, gracias a Dios, pude participar de esta capacitación, que fue demasiado enriquecedora para nuestro emprendimiento. Todo lo que aprendimos ha impactado en nuestro emprendimiento, en la calidad del contenido, y en poder llegar a más seguidores, y a impactar visualmente muchas otras personas, para que puedan conocernos tanto como empresa, y puedan conocer nuestros productos. Es vital que hoy por hoy, tú que me estás escuchando, emprendedor, que te decidas a poder ampliar tu vitrina, sal de la física, y nos vamos a lo digital, porque hoy es lo que se está moviendo para poder generar lo que necesitamos para poder avanzar en nuestra calidad de vida.